¿Qué ejercen las medidas de seguridad y protección? Las personas que trabajan ahí utilizan, no la exposición tan frecuente, que utilizan guantes, cubrebocas, de inmediato si se exponen al campo agrícola, pues tienen que bañarse de manera inmediata, quitarse la ropa una vez que vengan del campo, no ingresar a su casa con la ropa expuesta a los plaguicidas o insecticidas y hacerse un baño de preferencia cada dos horas, etc. de ser posible.